Hola a todos y a todas, vamos a grabar esta reunión porque la UNIP está grabando todas las reuniones que van a estar después subidas en la página, así que va a estar ahí disponible. En principio les queremos agradecer por estar participando de esta charla, de este encuentro. Les pedimos que, bueno, veo que todos tienen nombre en su perfil, así que está buenísimo, y que nos escriban si quieren en el chat de dónde son, de qué provincia, bueno, ahí sabemos que nos están acompañando en Uruguay, así que si quieren contarnos un poco de qué provincia o si también hay de otros países acompañándonos, para así sabemos un poco por dónde estamos con esta forma de conectarnos. Bien, de Avellaneda, y trabajas en Cava, bien. Les voy contando, bueno, mi nombre es Cecilia Gamela, soy docente de la especialización en enseñanza de la matemática, que es una carrera de posgrado para docentes de matemática, y lo que vamos a presentar hoy en esta charla son dos trabajos finales, integradores, que en el caso de Federico y Valeria, presentaron, elaboraron y presentaron para obtener el título especialista en enseñanza de la matemática. Esta charla va a estar organizada del siguiente modo, vamos a escuchar la presentación de Fede, después vamos a escuchar la presentación de Vale, y después vamos a abrir un momento de intercambios. Ahí está Florencia, de Santa Cruz, de Río Gallegos, y sos estudiante y profesora de matemáticas, qué bueno. Lu, Lucía, que vive y trabaja en Cava, y que también prontamente va a ser especialista en enseñanza de la matemática, también presentando su trabajo, y Gabriel desde Montevideo, que también es especialista en enseñanza de la matemática. Entonces les decía, esta charla, vamos a escuchar las presentaciones de Fede y de Vale, y después vamos a abrir un momento de intercambio, igualmente mientras estén las exposiciones, si quieren ir agregando algún comentario o alguna pregunta, en el chat yo voy a ir tomando nota de eso, como para ir después volcándolas en ese momento de intercambio. Bueno, les contaba que lo que van a presentar los chicos son sus trabajos finales integradores. La especialización, durante el año y medio que se desarrolla, tiene distintos espacios, distintos momentos, en donde los y las estudiantes, que son profes de matemática, trabajan de manera colaborativa, en un grupito, digamos, y elaboran una propuesta de enseñanza a partir de alguna pregunta, algún problema, algo que quieren indagar, y esa propuesta de enseñanza, que se elabora, ya lo dije, de manera conjunta, se pone en aula, en alguna de las aulas, y luego se analiza esa implementación, pero no se analiza en términos de si salió bien o salió mal, sino en términos de estas preguntas que llevan a indagar algo sobre algún contenido, o sobre algo de la clase de matemática. Durante entonces la carrera hay distintas instancias de esto, y el trabajo final integrador también es un momento donde se indaga sobre algún asunto o problema de enseñanza de la matemática. Se diseña con otros una propuesta de enseñanza para poder indagar ese problema o asunto, y luego se analiza esa puesta en aula. Lo que vamos a escuchar en este momento justamente son dos presentaciones donde la clase de matemática de la escuela secundaria, las clases que los colegas van a compartir, se ofrecen para el estudio. Y este estudiar esa clase de matemática nos permite saber más acerca de la enseñanza de la matemática. Esa es la idea que queremos compartir hoy, cómo estudiar la clase, ir a ver la clase con algunas preguntas, y ver aquello que pasa, y tratar de interpretar, de analizar, nos permite también saber más sobre la enseñanza y sobre nuestro propio desarrollo profesional. Entonces, voy a hacer una breve presentación de los chicos y ya los dejo, que es lo interesante. Fede, el título... Fede es graduado de la Corte 2013, y el título de su trabajo es las explicaciones que van desarrollando los estudiantes en el proceso de construcción de una noción matemática. Va a presentar diversos episodios de una clase donde van a intentar ofrecer a los y a las estudiantes la posibilidad de producir un conocimiento matemático y en este caso la noción de coseno de un ángulo agudo. Espero no haber spoileado mucho, Fede. No, no, está bien. De un ángulo agudo, de un triángulo rectángulo. La secuencia de enseñanza que no va a presentar toda Fede, va a presentar un poquito, nada más, les deja con las ganas ahí, forma parte de un libro que está pronto a publicarse por UNIPE, donde hay distintas propuestas de enseñanza, en particular el trabajo final de Fede, también Dios, la secuencia que armaron con Carolina Benito, otra profe, se armó como secuencia para publicarla en este libro que va a estar pronto en UNIPE, cualquier cosa entre a la editorial UNIPE, que va a estar colgado porque es de distribución gratuita. Y en el caso de Vale, Vale Ricci es graduada de la Corte 2015, va a presentar su trabajo La incertidumbre en la clase de matemática, análisis y reflexiones en relación con actividades de lectura, interpretación y construcción de gráficos cartesianos. También Vale va a trabajar o va a presentar a su estudio sobre la incertidumbre en problemas que están ubicados en la introducción al trabajo con funciones, en particular con los gráficos cartesianos. Y también la producción del TFI de Vale, las presentaciones de los chicos tienen que ver con situaciones de indagación, pero en los dos casos se produjeron propuestas de enseñanza para compartir con otros colegas. No las presentaciones, no su indagación, pero sí aquellas propuestas. Lo mismo Vale va a presentar un recorte de unas clases, pero parte de la propuesta, no tal cual, pero una propuesta, está en un libro que se publicó con el Ministerio de Educación de La Pampa y la UNIPE, dentro de un programa que se llamó Por Más Matemática en la provincia de La Pampa. El libro se llama Las funciones, el álgebra escolar y la geometría en entornos tecnológicos, y el capítulo 2 de ese libro trabaja sobre algunos problemas, y es una secuencia, pero algunos de los problemas que va a hablar hoy Vale están más desarrollados ahí, así que eso también les dejamos. Bueno, también hay de Escobar, de Formosa, así que bastante está, muy bueno, bienvenidos, bienvenidas. Los que les pido, si pueden tener silenciado el micrófono para poder escuchar bien la presentación, pero el chat está habilitado, escriban ahí, que yo voy a recoger todas esas preguntas. Bueno, Fede. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos, todas. Un placer para mí compartir este espacio con ustedes y contarles un poco sobre, como decía Cecilia, sobre mi trabajo final. Voy a compartir pantalla. Así me guío con una presentación. Ahí pueden ver bien. Se ve bien ahí la presentación. Perfecto. Así que, bueno, en este trabajo final que les comentaba Cecilia, yo lo que hice fue poner el foco en las explicaciones de los estudiantes. Ahora les voy a contar un poquito sobre los problemas que se llevaron al aula, pero como adelantaba Cecilia, esos problemas tuvieron que ver con la noción de coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Dividí la presentación en tres partes para que sea un poco más organizada. Una primera parte donde pensaba contarles un poco algunas características de la indagación, sobre todo cuestiones que tienen que ver con anticipaciones. preguntas que nos hicimos antes de llevar al aula la secuencia de enseñanza, preguntas que motivaron ese estudio, anticipaciones en relación a la secuencia sobre razones trigonométricas. Bueno, todo eso en esa primera parte. Una segunda parte donde ya sí elijo algo de lo que ocurrió en el aula y particularmente tiene que ver con una conjetura que surge y les adelanto que fue una conjetura que no teníamos anticipada, sino que es algo que nos sorprendió en ese momento y bueno, ahora después les voy a contar bien. Y por último una etapa de reflexiones donde, bueno, voy a compartir algunas cuestiones que surgieron a partir de todo el análisis. Así que bueno, comienzo con algunas características. Un poco quería contarles cómo nace la idea de hacer este estudio sobre explicaciones. Y yo creo que tuvo mucho que ver con unos seminarios que tuvimos durante la especialización que consistían, como también contaba Ceci, en trabajar en grupo con otros colegas, planificar actividades respecto a algún tema en particular de enseñanza, llevarlo al aula y después analizar lo que ocurrió en el aula. En esos seminarios tuvimos experiencias que en mi grupo, con los profes que yo compartí grupo, siempre nos quedamos pensando en algo que tenía que ver con la voz de los chicos. Nos preguntábamos, me acuerdo en una de esas experiencias que nos quedamos pensando mucho sobre en qué se apoyaban los estudiantes para explicar sus respuestas, me acuerdo de un problema donde el contexto de la situación era un problema sobre función lineal, pero en el contexto de un remis, bueno, no importa mucho el problema, sino que el contexto había jugado un rol como muy fuerte, y siempre ahí surgieron temas para estudiar y preguntas. Y en otra experiencia también nos quedamos pensando sobre las formas de validar qué los estudiantes implementaban en sus explicaciones. Me acuerdo en una clase de geometría que analizamos, donde habían surgido estrategias empíricas de medición, utilizando las manos, utilizando distintos elementos, que también nos hicieron dudar en la clase si eran correctas las afirmaciones a las cuales habían llegado los chicos a partir de esos argumentos. Siempre, incluso nosotros en un momento cuestionamos algo, porque no sabíamos si era cierto o no, y nos quedamos pensando si estuvimos bien, si no. Bueno, fue todo un momento como de reflexión sobre nuestra forma, nuestras propias intervenciones. Un poco eso fue lo que motivó, digamos, el poner el foco en lo que producen los estudiantes, en tratar de comprender qué es lo que hay detrás del discurso de los chicos y de las chicas, corriéndonos un poco de una perspectiva más matemática o la perspectiva del docente, sino tratar de, de alguna forma, colocarnos o posicionarnos desde la perspectiva de los estudiantes. Yo ahí cito a Arkabi, que en una oportunidad tuve la posibilidad de ver una de sus presentaciones, y él sintetiza esto, que me parece que lo sintetiza muy bien, en el valor de escuchar a los chicos. Ese era el espíritu de este trabajo, tratar de meterse un poco a escucharlos a ellos, y de tratar de entender qué es lo que producen. Y en ese camino de escuchar a los chicos y de comprender un poco qué es lo que están en juego en la clase, otra intención era tratar de hacer visible la presencia de algunas normas, de convicciones, reglas de debate, modos de razonamiento, que muchas veces se ponen en juego en el aula de forma implícita, pero que sabemos que juegan un rol muy importante y que regulan, de alguna forma, las producciones que tienen lugar en el aula. Les cuento un poquito sobre el trabajo de campo. Se llevó a cabo en una escuela de gestión estatal de la ciudad de Buenos Aires, en un cuarto año, y como les decía antes, implementamos una secuencia didáctica sobre razones trigonométricas. Esa secuencia didáctica la elaboramos con profes de la UNIPE, con Carolina Benito, con la profe Cecilia Lamela, y el aula, o sea, llevamos esa secuencia al aula, que era el aula de una de las profes, de Carolina Benito, y lo que hicimos fue implementar toda la secuencia. Pero quería detenerme un segundito en contarles rasgos generales sobre la secuencia. La intención de esa secuencia fue tratar de trabajar con los chicos algunos problemas que permitan llegar en algún momento a una definición de las razones trigonométricas, pero no pensando en esa definición como un punto de llegada, sino como un momento donde el trabajo realizado se pueda, digamos, sintetizar o permita, de alguna forma, llegar a esa definición y después seguir trabajando con otros problemas que permitan enriquecer esa primera definición. Es decir, no es una secuencia que supone que los estudiantes conocen las razones trigonométricas, ni tampoco se comienza con una definición de las razones trigonométricas. Si nos detenemos en la noción de coseno en esa secuencia, podemos hablar de tres etapas. Una primera etapa donde se trabajan actividades en contexto extramatemático. Una segunda etapa donde nos enfocamos un poco en la definición de coseno. Y una tercera etapa en donde se abordan nuevos aspectos de la noción de coseno. Es decir, esa primera definición se sigue enriqueciendo con nuevos aspectos. Les cuento brevemente algo sobre la actividad 1, que es la actividad donde yo más me detengo en esta presentación. Los chicos reciben un folleto de un circuito de tirolesas, que es el que se está viendo en pantalla. Primero reciben ese folleto. No hay ninguna consigna explícita, sino que solo reciben el folleto. Y ahí nos imaginamos en nuestras anticipaciones un primer intercambio donde surjan preguntas como por ejemplo ¿Qué es una tirolesa? Si es que los chicos no saben de qué se trata. Poder ver, por ejemplo, ¿Qué quiere decir la altura descendida? ¿Qué significa que la altura descendida sea 12 metros? Por ejemplo. ¿O la longitud del recorrido sea tanto? Preguntas que pueden surgir en ese momento es, por ejemplo, ¿Cuál es la tirolesa más en la cual se recorre mayor, tiene un recorrido mayor? ¿Cuál es la tirolesa en la que la altura descendida es mayor? Preguntas que se pueden leer desde el folleto a partir de una lectura directa. Luego de todo ese intercambio, nosotros pensamos en una primera consigna que es como distinta a las anteriores y que incluso podría quedar escrita en la carpeta o en el cuaderno de los chicos que es la siguiente. Si se quiere elegir entre la tirolesa B y la C, la que sea más empinada ¿Cuál se debería elegir? O sea, primero nos enfocamos en la tirolesa B y la tirolesa C Y después la misma pregunta, pero para las tirolesas A y B. Si se quiere elegir entre esas dos, la que sea más empinada, ¿Cuál? Yo en la presentación, cuando les cuento ahora algo de lo que ocurrió en el aula, me voy a detener un poco en estas dos preguntas. Siguiendo un poco con las anticipaciones, antes de meternos en lo que ocurrió en la escuela. ¿Qué esperábamos con esta primera actividad? Y esperábamos que se discuta un poco qué quiere decir que una tirolesa sea más empinada que otra. Incluso también muchas veces hablamos de inclinación de una tirolesa, discutir con los chicos en un primer momento qué entendemos por inclinación, por tirolesa más empinada, esas cuestiones. Algo que esperamos que podía suceder es empezar a vincular esa inclinación con un ángulo, y ahí podría ser que se tome en consideración este ángulo, o que se tome el otro ángulo, el que aparece en la imagen de la derecha. Dependiendo un poco de qué ángulo sea el que comienza a trabajarse, va a derivar en alguna razón trigonométrica en un primer momento. Pero también lo que principalmente pensábamos para esta primera actividad es que podían surgir diversas estrategias, algunas estrategias intuitivas, primeras conjeturas, y lo que pensábamos era la importancia de darle la voz a los chicos y de tomar esas ideas, o sea, dejarlas vivir en el aula, porque la secuencia tiene actividades posteriores que nos van a permitir revisarlas, volver sobre esas primeras conjeturas, etc. Así que bueno, un poco ese pantallazo sobre la actividad 1 para contarles ahora lo que pasó en el aula, y esto que les anticipaba antes de contarles algo sobre una conjetura. Yo le puse un nombre en el trabajo final que es la conjetura de la diferencia, porque van a ver que hay una resta que aparece, o una diferencia, que a los chicos les va a ayudar a ver cuál es la más empinada. Vamos a recorrer como tres momentos, un momento donde esa conjetura se elabora, donde luego se generaliza, o vamos a ver por qué sucede eso, o tratar de entender por qué sucede, y un momento donde esa conjetura se cuestiona. Comienzo un poco por el final, contándoles cuál es la producción que deriva como en lo que llamamos conjetura de la diferencia. Y es esta producción que aparece acá. Fíjense que este grupo, el grupo 4, ante la primera pregunta, acá aparecen las, les puse las tirolesas B y C como para tenerlas en mente, dicen que la más empinada es la C, y lo que hacen en la explicación es decir que la longitud de la tirolesa B tiene mayor distancia que la altura, o sea, comienzan a ver que los valores de altura y longitud son muy distintos, o sea, la longitud es mucho mayor que la altura. Empiezan a encontrar como esa cuestión. En cambio, dicen, en la tirolesa C solo se diferencian 4 centímetros. Empiezan a ver ahí que altura y longitud en la C son solo 4 centímetros, como si esos valores estuviesen muy cerquita. Entonces, por eso dicen que la tirolesa más empinada es la C. A esa idea de empezar a ver como lo que separa a una dimensión de la tirolesa con la otra dimensión, esa idea es lo que yo llamo la conjetura de la diferencia. O sea, poner atención en la resta entre los dos valores, o en lo que los separa a uno del otro. Pero esto es como el final, ¿no? De la producción de los chicos. Les cuento qué pasó, cómo llegaron hasta ahí. Es curioso que cuando tienen un primer contacto con el problema, se da esta interacción, ¿no? Dicen en el grupo, en el pequeño grupo, pudimos grabar lo que pasaba ahí, en ese pequeño grupo, que la más empinada es la C, lo dicen como algo, fue muy rápido, bastante como mucha espontaneidad, y cuando la profesora les pregunta, porque justo pasaba por ahí, bueno, pero ¿por qué? Recurren a argumentos que se apoyan en el uso de las manos, argumentos gestuales, y lo que dice Florencia es porque, y está pensando en la tirolesa B, dice, los 24 maestros van a estar así en los 68, y hace un gesto con las manos, en donde de alguna forma es como que se va acercando a la horizontal, como que va atendiendo a la horizontal, por el contrario, una tirolesa empinada la piensan de esta forma, como más alejándose de la horizontal. O sea, muy apoyado en los gestos. Ahora, esto parece convencerlas, si uno se detiene un poco en los audios de ese grupo, las convence, la C es la más empinada por esto mismo, la profesora cuando se acerca le dicen, bueno, ahí está el diálogo, les dice, bueno, eso que están diciendo, pueden hacer un dibujo, como pusiste las manos, y explicarlo. Después vamos a ver, les dice la profesora, vamos a ver si está bien, si está mal, pero en principio es ver que cuenten cómo se dieron cuenta, y lo escriban, o hagan el dibujo. La profesora se retira del grupo, y lo que se ve en ese primer intercambio es que dicen, bueno, entonces la más empinada es la C, y se comienzan a preguntar por el por qué, digamos. Y empieza un largo debate interno en el grupo, en donde ya no retoman esa primera explicación con gestos, sino que empiezan a surgir otros argumentos, sobre por qué la C es la más empinada. Y ahí surgen conjeturas de distinto tipo, por ejemplo, hay una estudiante que dice que la más empinada es la C porque es la más alta, o en la que la altura descendida es mayor. Hay todo un debate, esa idea al final se abandona, comienzan a buscar otras razones. En un momento un estudiante dice, bueno, pero en la tirolesa B, no sé si vuelvo un segundito, la tirolesa B, dice un estudiante en un momento, ahí está en la imagen, la longitud es más que el doble que la altura descendida, y cuando quieren ver algo parecido para la C, no saben que, no encuentran palabras como para explicarlo. Y todo eso, o sea, toda esa discusión, se va ajustando, se va definiendo cada vez más, y termina en la producción que les mostraba al comienzo. ¿Qué notamos en esta interacción? Una cuestión fundamental que veíamos era, primero, este abandono de los argumentos gestuales, como para empezar a buscar otras relaciones, y eso quizás tenga que ver con lo que los estudiantes de este grupo consideraron como una explicación aceptable, digamos. Por alguna razón, el dibujo que fue sugerido por la docente no fue considerado, empezaron a buscar otras razones. Hay un papel muy importante de las interacciones grupales, porque comienzan a surgir distintas ideas que finalmente terminan en la conjetura esta de mirar la diferencia. ¿Qué podemos decir sobre esta conjetura inicialmente? Y que vemos valioso en relación al tema que pretendíamos empezar a discutir. Que ponen el foco en la relación que hay entre la altura y la longitud del recorrido. Hay un momento en la interacción donde una de las estudiantes dice, hay que mirar las dos cosas. Dice, vos estás viendo solamente la altura, le dice a la chica que decía que era la más alta, era la más empinada. Hay que ver las dos, las dos dimensiones, la altura y la longitud. Comienzan como a buscar esa relación. Y otra cuestión que vemos interesante en función de lo que está en el horizonte de la enseñanza es que comienza a aparecer un número. Que es la diferencia. Ese número de alguna forma caracteriza al ángulo. Después vamos a ver si esto es cierto, si no es cierto, pero en principio esta idea de buscar una relación entre los lados que me permita de alguna forma caracterizar al ángulo, es algo que comenzó a surgir en este grupo. Así que, bueno, este sería como un momento inicial, donde comienza a elaborarse la conjetura. ¿Qué ocurre en el aula? Hay un momento donde se comparte. La conjetura se comparte con el resto de la clase. La profesora en ese momento lee la producción de este grupo. De alguna forma la intención era discutir, a ver si era cierto, si estaba bien, digamos, si era un argumento válido como para decir que por esa razón la tirolesa era la más empinada. Y lo que notamos en los audios es cómo la discusión se termina desviando en ese momento, porque un estudiante lo que hace es sumar un argumento nuevo, que es esta idea de ver el ángulo. En el medio de la discusión sobre esta conjetura, un estudiante dice, no, porque el ángulo es menor. Entonces se comienza a discutir, ¿qué quiere decir que un ángulo es menor? ¿Cuál es el ángulo que estás mirando? En ese momento el estudiante marca que es el ángulo de arriba, digamos, el que se ve ahí en imagen. Ahí tuvo un intercambio, se ponen todos de acuerdo, digamos, no fue difícil para los chicos ver que cuando ese ángulo se achicaba, la tirolesa se convertía en más empinada. Cuanto menor ese ángulo, más empinada resultaba la tirolesa. Hay un estudiante, Candela, que propone dimensiones de una nueva tirolesa de 30 y 31, 30 de altura y 31 de longitud. Les recuerdo que la tirolesa C tenía 30 de altura y 34 de recorrido. Esta estudiante propone una nueva tirolesa de 30 de altura y 31 de longitud, y lo que dice es, bueno, se ponen de acuerdo en el pizarrón con la docente cómo dibujarlo, y queda un dibujo como el que está acá en pantalla. Lo que empiezan a ver es que cuanto menor es esa longitud, acá la longitud de 31, el ángulo se achica. Si tengo la de 30 y 34 y después paso a la de 30 y 31, la longitud es menor y el ángulo se achica, por lo tanto, es más empinada. Ahí justamente termina así el diálogo. Así que empiezan a surgir distintos ejemplos, este es el que les contaba recién, pero también otros. Por ejemplo, la tirolesa B tenía estas dimensiones, 24-68. En esta discusión, los estudiantes proponen que una tirolesa de 24 de altura y 60 de longitud iba a ser más empinada. Con la misma idea que lo de arriba, arman nuevas tirolesas más empinadas. Incluso suman un ejemplo más, que es este. Altura 24 y longitud del recorrido 25, y esta dicen que va a ser aún más empinada que la otra. Bueno, luego se discute todo esto que tiene que ver con el ángulo, y lo que hace la profe en ese momento es decir, darles un momento para que vuelvan a pensar en grupo la explicación para la otra comparación, que era la tirolesa A con la B. Pero acá nos dimos cuenta de algo al analizar lo que había sucedido en el aula. Nos quedamos pensando después, no en el momento, sino con el análisis de lo que sucedió en el aula. ¿Cómo habrán interpretado todos estos ejemplos los estudiantes y las estudiantes del grupo que produjo la conjetura de la diferencia? O sea, el grupo que pensaba, que sostenía que una tirolesa era más empinada que otra cuando esa diferencia se achicaba, ¿cómo habrán tomado estos ejemplos que surgieron en el aula? Y pensemos que surgieron a raíz de que su conjetura se sometió a debate. Después todo se desvió, vieron lo que pasa en el aula, pero ¿cómo los habrán interpretado? Porque de alguna forma se validó en conjunto que era cierto que la tirolesa de 30-31 era más empinada que la de 30-34. Y lo mismo con los otros ejemplos, que la de 24-60 era más empinada que la que tenía 24-68. Lo mismo con el otro ejemplo. ¿Cómo lo habrán interpretado? Porque de alguna forma esto iba a favor de lo que decían en ese grupo, que cuanto menor era la diferencia, más empinada resultaba la tirolesa. Entonces pensábamos, ¿pero qué está pasando en estos ejemplos? Nos preguntábamos nosotros después de la clase en el análisis. Son ejemplos que, notamos que son ejemplos que se construyen fijando una misma altura para las tirolesas. Fíjense que en la tirolesa C, que es de 30-34, el ejemplo que se arma deja como altura 30. Y cuando se arman ejemplos para la tirolesa B, siempre se conserva la misma altura. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que se está discutiendo acá en este momento, que nos posiciona en una condición, o sea, fija una condición, en donde aquella conjetura de la diferencia es cierta. O sea, justo se están analizando algunos ejemplos dentro del dominio de validez de la conjetura. Es más, recién con el análisis comenzamos a pensar en el dominio de validez de estas conjeturas, que en principio la veíamos como falsa, porque no es cierto que la diferencia te dice cuál es más empinada, pero después nos dimos cuenta que, si fijamos de la misma altura, sí. Así que un poco, a partir del análisis, lo que hicimos fue reflexionar sobre el dominio de validez de las conjeturas, algo que no teníamos anticipado, y que incluso en la clase no habíamos notado. Fíjense, como les contaba, después de esto, van a escribir la explicación de la otra comparación, que era la A con la B. Bueno, recurren a la misma idea, se fijan en la distancia que hay entre recorrido y altura, pero incluso este mismo grupo, siempre hablamos del mismo grupo, agregan entre paréntesis ahí, como una explicación más general, y dicen, cuanto menor sea la distancia entre el recorrido descendido y el trayecto, más empinada es la figura. Yo lo que notaba acá, es como que empiezan a dar una regla, una regla general de decisión, que les ayuda, a partir de ahora, medio que dicen, bueno, lo que voy a hacer es esto, y con esto decido. Es como una etapa de generalización de la conjetura. Fíjense que en los dibujitos de abajo, lo que hacen es anotar la medida de las dos dimensiones, y después ponen un igual, y lo que hacen es anotar la diferencia, la resta entre esos dos valores. Y cuanto menor sea esa resta, más empinada es la tirolesa. Entonces, bueno, un poco este cuadro sintetiza lo que hablé recién, pero cómo una producción de un grupo empieza a interactuar con otras producciones en la clase, donde surge un nuevo argumento, que es esta idea de mirar el ángulo, se discuten ejemplos que se fabrican sobre un supuesto que no es explícito, que termina derivando, o por lo menos pensamos que pudo haber influido en la producción de esta idea, o hizo de alguna manera que tome más fuerza. ¿Qué podemos decir sobre esta nueva etapa donde hay como una especie de generalización de la conjetura? Me parece que los estudiantes en ese momento piensan con más fuerza, o quizás podemos decir que la conjetura se vuelve más creíble, hay un sentimiento de certeza, y con esta generalización la dejan lista la conjetura para realizar futuras comparaciones. Les muestro, que yo no les adelanté nada al comienzo, pero la actividad 2 de la secuencia pregunta inicialmente cuál es la más empinada o la que tiene mayor inclinación de todas las tirolesas. Y fíjense lo que hacen las estudiantes de este grupo. Ya directamente, ya sea con un dibujo o con una tabla, lo que hacen es anotar altura, longitud, y después calculan la diferencia. ¿Sí? Bueno, se dan cuenta que la que tiene menor diferencia es la C, y dicen, bueno, la tirolesa más empinada o más inclinada es la C. Es decir, usan esta generalización para seguir avanzando en las preguntas de la secuencia didáctica. Ah, y comento, no sé si esto viene en la próxima, sí, que algo curioso es que la conjetura que utilizaron, que como decíamos, en principio no es cierta, pero después vimos que bajo ciertas condiciones sí, siempre las lleva a conclusiones verdaderas. O sea, cuando respondieron a la actividad 1, la primera comparación, les da una conclusión verdadera. Cuando respondieron en la actividad 1 a la segunda conclusión, a la segunda pregunta, también les da una conclusión verdadera. Cuando responden a cuál es la más empinada de todo el circuito, y dicen que es la C, porque tiene la menor diferencia, esa conclusión es verdadera también. es decir, siempre los conduce a conclusiones verdaderas, y yo no les conté, pero hay otros argumentos en el aula que surgieron, la proporcionalidad, la idea de ver el ángulo, bueno, otras ideas que también llegaban a esa conclusión, o sea que todo hacía que la conclusión se torne creíble y corre como correcta. Lo que estaba faltando es que surja una contradicción, algo que nos ayuda a repensar si realmente es cierto o no. Así que bueno, les cuento rápido esta parte, hay un momento donde se comienza a cuestionar la conjetura, y eso tiene que ver con que la docente en un momento, en un grupo, les propone pensar en una tirolesa con dimensiones de 15 y 19, 15 de altura y 19 de longitud, eso los lleva a compararla con la tirolesa C, fíjense que las dos tienen diferencia a cuatro, o sea, la altura y la longitud se diferencian en cuatro unidades, entonces hay ahí un momento donde se comienza a cuestionar a la conjetura, la docente al incorporar este ejemplo lo que está pensando es en que la conjetura tiene que valer siempre, tiene que servir para cualquier comparación, y acá en este diálogo lo que se ve es que las estudiantes dicen bueno, pero esa tirolesa no estaba, por eso dicen ella dijo porque capaz, quizás, si nos hubiera puesto eso, y Candela, una estudiante de la clase dice pero entonces la respuesta estaba bien, porque esa tirolesa no estaba, así que hay ahí una discusión que pone en juego la perspectiva del docente y la perspectiva de los estudiantes. En toda esta discusión lo que resaltamos es cómo se analiza la validez de un argumento dentro de la matemática, está la racionalidad matemática en juego ahí, que sabemos que es una racionalidad compleja, obviamente que muchas veces va en contra de otras racionalidades, yo que sé, siempre pienso, es muy ilustrativo ese ejemplo de la excepción que confirma la regla, y bueno, y en matemática quizás que si encontramos algo que es una excepción hace que la regla no sea valia, bueno, todo eso se comienza a discutir, hay un momento de discusión, les cuento que en la tercera clase una alumna que había faltado propone una teoría que era la teoría de Paula, que es nuevamente la idea de restar los dos valores, es decir, esta idea fue una idea que se sostuvo durante un tiempo y era difícil como de cuestionar, ahí, bueno, algo que habíamos pensado en la planificación era esta posibilidad de armar tirolesas equivalentes, y esto finalmente ocurre en el aula, es un aporte de la docente, y que ayuda a ver, por ejemplo, ahí se ve en la imagen que yo tengo la tirolesa con dimensiones 12 y 20, puedo armarme otra tirolesa de 24 y 40, que podemos decir que tiene la misma inclinación, porque lo que hice fue duplicar esas dimensiones en los dos casos, ¿no? Eso es algo que se discute también en la clase en otro momento, bueno, lo más importante de esto es que se puede ver que tirolesas que están armadas para que sean equivalentes tienen diferentes la diferencia es distinta, fíjense que la de 12 y 20 tiene diferencia 8, pero cuando se arma la tirolesa de 24 y 40 acá, que se sabe que es una tirolesa que tiene la misma inclinación, la diferencia es 16, entonces, bueno, se comienza a cuestionar esa conjetura. les cuento para terminar algunas conclusiones, por un lado, como les contaba, esta conjetura no fue algo previsto, es algo que nos sorprende en el aula, que aún así se sostuvo, se la intentó cuestionar, lo que pensamos es que, después reflexionando, que todas nuestras anticipaciones y el haber pensado la clase y haber planificado distintas cuestiones, lo que nos hizo es como colocarnos en una posición de mayor entendimiento de lo que estaba pasando en el aula, y nos permitió saber un poco hacia dónde íbamos y sostener un poco eso, porque sabemos que era interesante lo que estaba pasando. Esa es una primera cuestión que quería resaltar. Otra es la potencia que vimos de hacer un análisis de lo que sucedió en el aula, y acá estoy pensando en esto de, en el momento pensamos que era algo que no era cierto, y que después empezamos a reflexionar sobre que bajo ciertas condiciones esa conjetura es correcta, por ejemplo, fijando la misma altura. Otra cuestión que también estuvo en juego fue cómo a la par de esta construcción de un conocimiento como la idea de coseno, que nosotros tomamos acá la primera actividad cuando todo empieza a discutirse, a la par en el aula se va construyendo también una racionalidad matemática. Esta idea de un argumento es válido, cuándo es válido, si encuentro un ejemplo tiene que seguir valiendo, no vale, es algo que también circuló en el aula y que lo vemos interesante pensando en en la clase de matemática. Y en relación con esto pensamos como muchas veces yo pensaba podemos caer en no escuchar a los chicos o en desoír esa racionalidad que sabemos que es compleja y que no es algo espontáneo, que cuando podemos caer en eso, en desoír las producciones de los chicos nos puede llevar a veces a imponer o a forzar un tipo de racionalidad en el aula. Esto lo que me permitió es volver sobre la idea de escuchar como algo importante para pensar la inclusión de los chicos en la clase, quizás no pensando en la inclusión desde el acceso a la clase de matemática sino pensar en una inclusión desde lo que se discute, desde esta apertura a escuchar a los estudiantes y de incluirlos desde el conocimiento y poder hacerlos sentir parte de lo que sucede en el aula y avanzar a partir de eso. Así que bueno, esto fue un poco, espero no haber ido muy rápido, lo que surgió del trabajo final y bueno, lo que quería compartirles hoy. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Bien, Fede. Si les parece, si tienen alguna pregunta las ponemos en el chat porque lo que va a presentar Vale también nos da después para discutir varias cosas. Así, Vale hace su presentación y después intercambiamos sobre las dos presentaciones. Bueno, comparto pantalla. Dale, ahí voy. Igual si quieren ir dejando alguna, algo sobre, así medio en caliente de la presentación, alguna pregunta o algo mientras Vale va armando el... Así las tomamos después. Ahí va. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Yo también, como Fede, agradezco un montón la posibilidad de compartir hoy. Un poco me gustó también la posibilidad de volver a conectarme con el trabajo final. Yo esto ya lo hice a fines de diciembre, lo defendí, y la verdad que fue un lindo cierre de la especialización, así que me entusiasma volver a contactar con eso y a poder compartirlo y pensar nuevas cosas. Bueno, voy a mover acá la pantallita del Zoom, así, ahí está. El título de mi trabajo fue La incertidumbre en la clase de matemática, análisis y reflexiones en relación con actividades de lectura, interpretación y construcción de gráficos cartesianos. La tutora de este trabajo fue Mara Cedrón, que también es profe de la especialización, profe de la UNIPE. De la misma forma que habló un poco Ceci y habló también Fede, este trabajo está continuado desde un principio de un trabajo PIA, nosotros le decíamos seminario PIA, este seminario de planificación, implementación y análisis, por lo que vi hay bastantes personas que son estudiantes o egresados de la UNIPE, así que bueno, esto ya lo conocen, pero un poco para la gente que no, este trabajo es en equipo y en particular en mi caso éramos tres docentes que estábamos estudiando en la especialización, hicimos esta planificación, esta puesta en aula y un primer análisis en lo que fue un segundo año de Capital, sobre lectura, interpretación y construcción de gráficos cartesianos. Para que tengan una idea, un paneo medio general de las actividades, había primero dos, tres problemas, el problema uno y el dos tenían una misma situación, que era una situación en donde se elegían de variables una temperatura de un horno y el tiempo que transcurría y se hacían distintas preguntas, en el problema tres las variables que se jugaban eran la cantidad de agua en un tanque de agua y a partir del tiempo que pasaba y en los dos casos estos son gráficos continuos y se analizaban distintas cuestiones que eso voy a profundizar, o sea que hay situaciones donde se recorta una variable que es continua y el gráfico es continuo. ¿Por qué digo esto? Porque después habían otros dos problemas, problema cuatro y problema cinco, donde las variables también eran continuas, eran temperaturas de un día en Gran Buenos Aires o en un laboratorio la temperatura de una sustancia, pero el registro era, en un caso, un gráfico poligonal y en otro caso un gráfico de puntos aislados, o sea, un gráfico discreto. Y de nuevo había ciertas preguntas en relación a esos gráficos que obviamente iban a ser, o sea, iban a llevar a otro tipo de discusiones en relación a los gráficos continuos, pero un poco, bueno, hablo algo de esto y después les comento un poco el por qué elegimos tantos gráficos de alguna forma diferentes. Después presentamos este problema que era un problema que tenía una tabla, había una situación de una, también una temperatura en la ciudad de Mendoza, nadie dijo que era de Mendoza, y se hacían varias preguntas a partir de la tabla y esto también era otro tipo de registro, entonces preguntas que quizás eran similares a algunas de las que se habían hecho en los gráficos se veían desde otra mirada, al tener que responder con una tabla como registro y la actividad como cúlmine de alguna forma que nosotros teníamos muchas ganas de trabajar en el PIA era esta actividad que decía, ¿cómo quedarían representados los valores de la tabla anterior en un gráfico cartesiano como los que estuvimos estudiando los problemas anteriores? O sea, lo que queríamos era que las y los estudiantes tomen estos valores y hagan un gráfico que represente esta situación y estas variables que se jugaban. Este es el tema que Cecilia nombró que queda un poco adentro del libro de la Pampa, la idea es poder discutir sobre qué convenciones se juegan al momento de hacer un gráfico. Esto nosotros nos metimos en el análisis grupal en el momento de PIA junto a Germán que está por ahí y Milagro Servio dos profes y nos enganchamos bastante, nos parecía súper interesante y por las dudas aclaro que la idea original no es nuestra sino que la habíamos trabajado en la UNIPE en un seminario y por ejemplo para que tengan idea yo no voy a profundizar en esto pero me parece una actividad súper interesante así que los y las invito a mirarlo después se trabaja sobre cómo se ubican las variables independiente y dependiente en qué eje dónde está el origen de coordenadas cómo trabajar con la escala el orden de los valores en los ejes es muy interesante porque si uno da libre alberdrío de producción de gráficos surgen cosas increíbles que un poco lo que le pasó a Fede con esto de la conjetura de la diferencia como que uno dice ah, nunca se me hubiera ocurrido que un estudiante o un estudiante haya hecho este gráfico y a partir de eso se pueden discutir un montón de cuestiones que están súper interesantes entonces un poco en nuestro trabajo PIA y nosotros queríamos trabajar distintos tipos de gráficos distintas preguntas para ir analizándolos para que después tengan los estudiantes y las estudiantes todo ese bagaje al momento de hacer un gráfico propio y que se ponía en juego dicho todo eso después de hacer el trabajo PIA al momento de hacer el TFI de alguna forma nosotros teníamos que elegir un nuevo tema a estudiar y a pesar de que en ese momento uno dice bueno ya está analizamos un montón al hacer al trabajar en las clases empezaron a aparecer algunas cosas en las preguntas en las respuestas de los estudiantes algunas cuestiones que se planteaban que me generaron una nueva inquietud que era como que en varias de las actividades planificadas se ponía en juego cierta incertidumbre sobre cuál era una respuesta correcta un poco esto en línea con lo que con lo que le pasó a Fede nosotros no habíamos planificado mucho en relación a esto y vamos ahora les voy mostrando con ejemplos a qué me refiero con esto de incertidumbre el primer ejemplo que sucedió que por lo menos que recuerdo que me llamó la atención en el problema de la tabla una de las preguntas decía si en algún momento se había registrado una temperatura de 4,5 grados si ustedes miran la tabla la tabla tiene todos valores enteros claramente no hay registrado un valor de 4,5 pero bueno cuando se abrió a decir bueno pero hubo alguna temperatura de 4,5 grados aunque no esté registrada circuló una discusión en la clase bastante movida donde se empezaron a reconocer distintos intervalos por un lado decían por ejemplo entre las 0 y las 2 horas seguro va a haber algún momento donde la temperatura sea 4,5 grados porque pasa de tener 5 grados a tener 1 entonces en algún momento pasa por 4,5 con esa misma idea reconocieron marco acá reconocieron el intervalo entre las 10 y las 12 el intervalo entre las 16 y las 18 este 14,10 marcado es para otra pregunta que era la temperatura máxima pero después también empezaron a decir por ejemplo este intervalo entre las 18 y las 20 porque decían bueno qué sé yo quizás tenía 4 grados subió un poquito más y después volvió a bajar entonces eso nosotros no lo habíamos pensado nosotros solamente pensamos en los intervalos que de alguna forma garantizaban esa temperatura de 4,5 y incluso algún estudiante dijo el intervalo entre las 20 y las 22 entonces claro de repente entre dos valores registrados yo no sé lo que pasa puedo conjeturar puedo tener ideas hay algunas cuestiones de por ejemplo de seguridad en este primer intervalo si estaba en 5 grados y después está en 1 en algún momento seguro pasó por 4,5 grados pero en momentos como este se abría a otro tipo de cuestiones e incluso sabiendo que en este en este intervalo se conseguía una temperatura de 4,5 nadie puede saber en qué momento o sea entre las 0 y las 2 ok pero cuándo no sabemos entonces este fue como el primer ejemplo que yo me llamó la atención la discusión fue bastante interesante y a partir de ahí empecé a mirar un poco yo quería mirar las explicaciones y cómo se hablaba de todo eso en el aula qué palabras se usaban y después esa primera pregunta se me empezó a engordar a decir bueno dónde se está poniendo en juego la incertidumbre cómo se está poniendo en juego entonces eso me generó una decisión de volver a mirar la totalidad de los problemas como ahora con la mirada de la incertidumbre algo que decíamos mucho en la UNIP es esto de ponerte otros anteojos yo sentí que en ese momento me puse otros anteojos y me sorprendí de la cantidad de cosas nuevas que me fui encontrando entonces mi trabajo final es producto de esto de revisar los problemas de revisar las clases y como la interacción entre las dos cosas porque a medida que iba mirando cosas que habían pasado en las clases me daba cuenta de cosas de los problemas que ni se nos había ocurrido pensar en relación a esto que quedaba como un poco incierto como que había cosas que no se podían precisar que no se podían asegurar con certeza bueno voy a compartirles algunos ejemplos por ejemplo en este problema 4 después ahora les voy a compartir un recorte de un episodio de clase en este problema leo el enunciado para que volvamos a conectarnos era se han tomado nota de las temperaturas anunciadas por radio a lo largo de un día de invierno en el Gran Buenos Aires en 11 momentos desde las 5 hasta las 22.30 el siguiente gráfico fue construido en base a esos 11 momentos tomados de la radio marcados con puntos entonces teníamos este gráfico y se preguntaba cuál habrá sido la temperatura aproximada a las 17 horas si uno mira a las 17 horas hay un punto marcado en el gráfico o sea en ese sentido no hay la incertidumbre que aparecía con el 4.5 de decir bueno qué pasa en el medio yo sé que en ese punto hay un valor registrado pero en la clase cuando un alumno empieza a decir bueno yo me paré en el 17 fui hacia arriba me chequé con el gráfico y fuiste a la izquierda entonces ese fui hacia la izquierda después empezó a hablar de cómo nombrar cómo decir bueno a qué valor llego a qué temperatura había a las 17 horas voy a poner el recorte de la clase es un poquito largo pero lo voy a leer así se hace más rápido Catalina dice sí a nosotras nos quedó entre el 8 y el 10 marcamos esperen que muevo el zoom marcamos los 9 grados en el eje Y y nos quedó ya más arriba que los 9 grados o sea nos quedó que a las 17 horas la temperatura aproximadamente estaba entre 9 y 10 entonces el docente repite a las 17 estaba entre los 9 y los 10 grados y Lara dice con esos tonos de planteo yo tengo una pregunta aproximar qué se refiere porque yo puedo entre 9 y 10 grados por ejemplo es una forma de aproximar u otro también puede ser poner lo que me parece que es la temperatura no sé cómo decirlo dice entonces el docente dice bueno o sea el valor que vos crees que es por ejemplo cuál pusiste 9,3 dice bueno bien tenemos por un lado el 9,3 esa sería una forma de aproximar y otra manera de aproximar sería decir entre qué valores está como pusimos acá entre 9 y 10 y Catalina dice sí pero si ponemos entre 9 y 10 es más exacto que poner 9,3 porque 9,3 puede que sea un poquito más o un poquito menos y 9 y 10 se sabe exacto que va a estar entre esos dos números entonces este es un ejemplo después después de Catalina varios estudiantes como que parecen comprar más la idea del rango de valores porque de alguna forma eran dos valores que estaban seguros entre 9 y 10 seguro estaba y parecía como que lo tomaban como una mejor respuesta que decir un valor específico sabiendo que era aproximado o sea Lara decía 9,3 aproximadamente pero eso parece ser como una respuesta como menos confiable no sé si decir confiable pero menos popular y un poco en el trabajo retomé estas ideas en otros momentos también y digo bueno estos son como si fueran rastros de certeza como que de alguna forma en una respuesta que tiene incertidumbre trato de decir algo que sé que está seguro entre 9 y 10 está seguro y me pareció súper interesante y a partir de este episodio también pensé algunas otras cuestiones por ejemplo en relación a nosotros tendríamos que haber dicho antes a qué considerábamos aproximar o sea me planteé esa pregunta como de nuestro laburo como docentes y leyendo bibliografía esto de la reflexión de ida y vuelta entre problemas y las clases me di cuenta que bueno justamente con la interacción en el problema tiene sentido la pregunta y el acordar bueno qué es una aproximación y además teniendo en cuenta que es un acuerdo particular para esta actividad que después se puede extender se puede modificar se puede reproducir entonces me pareció muy interesante traerlo hoy como que era un episodio nosotros en el trabajo y en el trabajo de Pia también generalmente hacemos esto ¿no? de tomamos episodios de clase que nos permiten reflexionar diferentes cuestiones y ampliar nuestra mirada que quizás al principio se nos pasaba más de largo y bueno después este es alguno de los episodios después pasando un poco a los problemas y a lo que fui encontrando en los problemas algunas cosas ya las habíamos pensado antes planificado otras no y voy con el problema 3 otro problema es un gráfico continuo este era el tanque del agua a medida que pasaba el tiempo la primera pregunta era por puntos que se podían leer claramente cuántos litros de agua hay a las 10 horas se puede leer 150 cuántos hay a las 16 500 y ya la segunda pregunta pregunta al revés en tiempos de una determinada cantidad de litros y los cuatro valores que hay que decir son cuatro valores que no están marcados con precisión en los ejes ¿no? entonces me parece interesante ver, pensar cómo con un mismo gráfico también depende de las preguntas que hago yo porque si yo me quedo en preguntas que se leen digamos voy a decir no sé automáticamente digo se leen en forma precisa ni abro a la cuestión esta que por ejemplo la que surgió en el episodio de clase si hago preguntas por valores que claramente no coinciden con valores exactos en los ejes habilito a todas estas cuestiones estas incertidumbres por valores que no caen justo y todo lo que generan en las y los estudiantes en el momento de cómo responder a esto hay otra pregunta de este problema que me parece muy interesante y muy linda traer que es analizando el siguiente gráfico se puede determinar a qué hora se levanta Pedro el tanque de agua era de la casa de Pedro y entonces se hace esta pregunta hay estudiantes que rápido responden bueno a las 7 se levanta porque empieza a usar el agua pero cuando hay una clase abierta a las distintas ideas y como habilitar desde ese lado siempre aparece alguien que dice no pero no sé qué pasa si Pedro se levanta antes y usa el agua después no sé se levanta pone la pan después se lava los dientes entonces ahí empiezan otras explicaciones y ahí agárrense porque cada uno dice otra idea hay gente que dice no bueno Pedro quizás no vive con alguien más y no se levantó Pedro acá se levantó otra persona esto parece medio pago parece medio un chiste pero está bueno porque permite discutir las limitaciones que tiene un gráfico o sea un gráfico no me responde cualquier cosa acá hay una situación y hay una pregunta que va más allá de lo que graficaba y representaba ese gráfico que era la cantidad de agua a medida que pasaba el tiempo entonces esa pregunta yo no la puedo ni deducir del gráfico ni deducir tampoco del texto del problema porque no me da información en relación a eso entonces quizás también está bueno pensar qué tipos de preguntas hacer que abran a estas cuestiones en la parte B del problema 6 que era esta de hacer gráficos que yo les dije que está en el libro de la pampa y que era lo que más nos había interesado nosotros en el momento de PIA las construcciones de los gráficos de parte de las y los estudiantes nos había parecido una pregunta mismo a nosotros que era bueno si yo marco los puntos es correcto unirnos no es correcto unirlos a los puntos y fue algo que discutimos bastante dentro del equipo de profes y después llevamos al aula porque claro por ejemplo yo acá pongo un gráfico posible es este que tiene los puntos aislados pero rememorando un poco lo que pasó con la temperatura del 4,5 yo no sé qué pasa entre esos dos puntos que me dan que están registrados por ejemplo entre las 2 y las 4 horas había una pregunta en el momento de la tabla que era si en algún momento la temperatura se había mantenido constante entonces alguien puede decir bueno entre las 2 y las 4 se mantuvo constante y otra persona le puede retrucar no bueno no sé quizás subió un poquito y después volvió a bajar o había una pregunta por la temperatura máxima a las 14 horas la temperatura máxima registrada es de 10 grados bueno pero esa es la máxima del día entonces pensar en lo que pasa entre medio de esos puntos registrados hace cuestionar un poco qué pasa con un gráfico porque por ejemplo un gráfico poligonal da una idea más clara quizás de la unión de esos puntos de cómo se comportó la temperatura a lo largo del día pero están esos trazos en el medio que qué significan entonces era interesante es interesante pensar cómo discutir esto con el grupo de estudiantes para darle sentido a esa unión o no hay una unión que no la me la robé de otra profe que esto no sucedió en nuestras experiencias de PIA pero por ejemplo más allá de que este gráfico está unido en forma más curva y no con poligonales esta persona jugó con lo que pasaba en el medio por ejemplo entre las 2 y las 4 no mantuvo constante el trazo sino que lo subió y lo volvió a bajar entonces un poco lo que a partir del TFI pude pensar es bueno hay un gráfico que está bien otros que están mal y en realidad lo que estaría bueno es poder identificar qué supuestos tienen en juego cada una de las elecciones por ejemplo sucedió en las clases que una alumna hizo este gráfico que es trazado con poligonales y abajo escribió esto según el gráfico tengo el progreso que tuvo cada 2 horas la temperatura pero no necesariamente tiene que ir unido de esa manera entonces me parecía que estaba muy bueno traerlo porque en esta producción nos queda en claro que la alumna está entendiendo un poco qué decisión tomó al unir y me parece que está bueno tener este tipo de discusiones de si hay que unir o no hay que unir cómo con poligonales con curvas y por qué porque de alguna forma creo que abre el camino para el trabajo sobre funciones que está en toda la secundaria es típico de cuando uno está graficando una función tengo dos puntos y los estoy uniendo bueno ¿qué implica ese trazo? o sea es un esbozo de todo lo que pasa en el medio obviamente cuando hay gráficos de funciones donde uno conoce qué tipo de funciones son da otro tipo de marco y otro tipo de seguridad si se quiere a diferencia de en estos casos que eran situaciones que se estaban representando modelizando con los gráficos entonces cuando haya funciones no sé la función cuadrática por ejemplo va a ser más clara esa unión pero la idea de qué significa unir esos dos puntos me parece que estaba bueno irla construyendo ya desde este momento que es el primer contacto con las funciones desde el lugar de los gráficos desde la zona de los gráficos digamos y un poco en relación a esto a la temperatura máxima qué pasa en el medio quería traer un poco que no siempre es todo digamos todo no me sale cómo decirlo voy al ejemplo y se va a entender a lo que voy hay una pregunta que era cuál habrá sido la temperatura máxima de ese día a qué hora en la clase se empieza a discutir que bueno que el 10 es la temperatura máxima registrada pero que quizás había habido una temperatura mayor entonces el docente como que recapitulando dice bueno puede ser mayor o igual a 10 lo vienen diciendo los estudiantes habilitaría una opción de que hay un valor más grande que 10 seguro 10 puede ser la temperatura máxima pero podría haber alguno todavía más grande ¿sí? bien entonces si escriben el pizarrón la temperatura máxima registrada es de 10 grados a las 14 horas pero no podemos asegurar que sea la máxima del día entonces la tabla me está arrojando algunos valores registrados pero hay otros que no sé alguna pregunta hasta acá y Eleonora dice que la pregunta dice cuál habrá sido la temperatura máxima de ese día y la respuesta no sería no se puede saber la temperatura máxima de ese día en vez de poner todo eso entonces acá me pareció muy interesante pensar bueno esto trae o sea este tipo de preguntas traen algo nuevo y obviamente va a ser va a generar resistencias va a generar interrogantes porque es algo como que rompe con lo que los alumnos están acostumbrados a trabajar por lo menos posiblemente a mí me pasó trabajando problemas similares que un alumno de repente me mira y me dice claro yo pensé que en la matemática todo era exacto siempre como que hay algo diferente en este tipo de preguntas en este tipo de actividades y eso también genera que es algo nuevo para las y los docentes acordar negociar en el aula bueno qué vamos a considerar una respuesta válida porque en realidad nadie sabe ni nosotros sabemos cuál habrá sido la temperatura máxima de ese día entonces poder pensar bueno qué se va a considerar válido qué se va a considerar correcto siempre hay alguien que pregunta bueno pero si yo en la prueba te pongo esto así o sea es algo a trabajar qué va a ser válido en este tipo de respuestas de alguna forma y bueno en relación a esto y ya algunas otras cuestiones más generales algunas conclusiones que fui trayendo en diferentes momentos del TFI en diferentes cuestiones en relación a esto la aparición de las distintas ideas es algo que es usual en muchas clases de matemática que en un momento de trabajo colectivo de puesta en común surjan diferentes ideas lo que notaba como de distinto en estas es que es más difícil precisar bueno cuál es la respuesta correcta o las respuestas correctas de alguna forma hay otro tipo de argumentos que se juegan como los supuestos que yo pensé para poder responder a qué vamos a considerar válido cómo se puede precisar eso que yo estuve pensando para responder entonces creo que es bastante más complejo en un momento me había preguntado de que hay temas de matemática donde hay infinitas respuestas por ejemplo en una construcción de triángulos con dos lados dados cuántos hay pero de alguna forma esos infinitos se pueden caracterizar tienen un formato ¿no? entonces acá había como una multiplicidad de respuestas que jugaban otras cuestiones que no eran tan caracterizables de alguna forma entonces creo que esto hace que el momento de trabajo colectivo sea más desafiante y más interesante también pero al mismo tiempo tener en claro que esto parece medio trivial pero mirando los problemas la incertidumbre no es siempre igual o sea depende qué doy de datos en la situación qué registros tengo trabajar con una tabla no es lo mismo que trabajar con un gráfico continuo trabajar con un gráfico continuo no es lo mismo que trabajar con un gráfico de puntos aislados o poligonal qué preguntas planteo dentro de esa situación y también qué discusiones habilito o sea hay algunas cuestiones que yo analicé en el trabajo que ni siquiera estoy trayendo porque me di cuenta que se iban hacia otros lados por ejemplo pensar en intervalos de crecimiento en un gráfico de puntos aislados intervalos de crecimiento o un poligonal ahí ya se iba para cualquier lado y estuvo buenísimo investigarlo pero decir bueno si yo quiero trabajar en el aula con esto quizás elijo otro tipo de cuestiones y no pregunto por intervalos de crecimiento como tener en claro que cada docente puede elegir qué agarrar qué no en qué momento cómo trabajarlo y después otra idea que la pongo entre comillas porque la frase la tomé de otras autoras que ni siquiera son del área de matemática un día estaba cuento así chiquitito en una conferencia de enseñanza de las ciencias naturales y hablando de la enseñanza de las ciencias dijeron esta frase y yo en ese momento estaba en plena escritura de TFI y me resonó mucho con lo que yo venía pensando que es asumir la incertidumbre versus una falsa idea de predictibilidad porque generalmente los problemas que presentan gráficos cartesianos o tablas además están contextualizados con ejemplos que son de la vida real son contextos de la vida real entonces en vez de generar una falsa idea de predictibilidad armando de forma que todo sea respondible fácil y visual hacer preguntas que asuman esa incertidumbre se acerca más a la idea de que estamos modelizando una situación que es de la realidad y esa modelización tiene límites y va a poder atacar algunas cosas y otras no entonces esta idea me pareció muy potente de decir bueno nos tenemos que hacer cargo de esa incertidumbre teniendo en cuenta en donde nos estamos metiendo nos estamos metiendo en la introducción de funciones mirando gráficos mirando tablas ahí hay una cuestión de la modelización que está atrás y bueno no siempre es todo a las dos horas hay cuatro grados digo me parecía interesante abrir a todas estas cuestiones y después una última conclusión es que que ya me había sucedido en otras instancias de escritura en la especialización inclusive en mi formación en el profesorado pero me llama mucho la atención como al estudiar un tema se abren siempre más cosas que las que uno pensaba o sea yo cuando me puse a mirar esto de la incertidumbre de repente fui identificando muchas más cuestiones que las que imaginaba que había atrás y me preguntaba bueno cuántas de estas observaciones o reflexiones normalmente no tienen lugar porque se nos pasó de largo o sea hay algo de la falta de tiempo para poder sentarse revisar esto Fede nombró los audios porque nosotros las clases las grabábamos entonces después teníamos posibilidad de recuperar las cosas que habían pasado entonces todo esto requiere un espacio que para mí lo fue el TFI o sea el momento de tiempo y de organización de decir bueno yo quiero hacer este trabajo quiero investigar esto entonces me parece que es súper importante y cuando vi el nombre de la charla de hoy es muy importante que nosotros las y los docentes contemos con espacios para reflexionar y pensar y repensar lo que pasa en nuestras clases digo en este momento fue el TFI pero creo que hay muchas otras opciones excusas encuentros con otros docentes que están buenos otros espacios que creo que siempre es importante mantener de alguna forma porque esto uno se sigue sorprendiendo de lo que sale así que bueno eso muchas gracias voy a dejar de compartir no vi no vi las caras en el transcurso porque estaba todo muy gracias gracias bueno gracias vale también yo voy a decir unas cositas que tienen que ver con el título de esta charla que era el ámbito de desarrollo profesional como un espacio de indagación y acá quiero señalar algo que desde la UNIPE lo consideramos y es parte de nuestras formaciones que tiene que ver con la propia práctica como un lugar para saber más y para conocer más lo dijo recién Vale como estudiar un tema a ella lo abrió que pensaba que ya estaba y le abrió mucho más al principio dijo bueno ponerme otros anteojos para ver algo nuevo sobre unos problemas viejos viejos entre comillas porque ya lo había analizado y esto le permitió ver algo más también Fede lo ponía en orden de esto de la potencia de hacer un análisis de lo sucedido en el aula y como una conjetura que es falsa porque no restar la longitud el alto y la longitud no me va a determinar si es mayor o menor y esta cosa que dijo Fede de bueno pero cuando nos pusimos a ver había un dominio de validez sobre esto y de manera implícita los ejemplos que estaban trayendo los chicos tenían que ver con ese dominio de validez ellos no estaban en condiciones de registrarlo de ese modo pero está bueno nosotros como docentes registrar que las conjeturas no son en este caso no es que está mal sino que hay un dominio de validez y algo en esto también decía por ahí lo voy a leer esperenme que esperen que si me pasan si me pasan hay un montón de cosas está bueno Ana decía que dijo Ana después si querés ampliarlo más nos sacamos los micrófonos y eso pero estaba pensando en la relación entre los supuestos que menciona Vale con el dominio de validez de una conjetura que menciona Fede y con la importancia de escuchar que también lo decía Lu ahí entonces nos parecía que era interesante poder mostrar dos trabajos de indagación donde uno pone el foco en las explicaciones de los chicos y otro el foco en la incertidumbre pero esto nos permite saber más nos permite saber más sobre aquello que pasa en el aula poner cuando los chicos hacen una conjetura a ver puede ser que esta conjetura tenga algún dominio de validez o no bueno y si tiene un dominio de validez ahí comunicamos también sobre una racionalidad matemática o esto de qué tipo de problemas proponer donde pongan en juego que no hay una respuesta correcta y que hay a veces posibilidades en una respuesta ¿no? ahí también Ana ponía esto de hay varias respuestas pero no vale todo ¿no? como eso entonces creemos que esto tiene que ver con el desarrollo profesional docente en el sentido que nos permite saber más sobre nuestra propia práctica y sobre qué proponer en nuestras aulas así que bueno queríamos compartir esto también no sé si yo les pedía que se abra el micrófono pero tenemos como varias tengo que ir hacia abajo perdónenme a ver cómo Gabriel decía pensaba en la existencia y la incertidumbre de los estudiantes enfrentados a responder a algunas preguntas que enfrentan en la clase y la de nosotros al momento de enfrentarnos a situaciones no previstas sí también ahí nosotros jugar con esa incertidumbre bueno Matías sí en el trabajo hablaba de eso ¿no? porque hay una idea de la incertidumbre en ese sentido que dice Gabriel de decir bueno jugar con la incertidumbre hasta que nosotros por ejemplo en lo que le pasó a Fede había una incertidumbre ahí de bueno esa conjetura es válida o no y después de un trabajo se llegó a revisar a definir si sí o no o cuándo funcionaba entonces también ahí hay una incertidumbre pero yo en el trabajo digo bueno esa incertidumbre es transitoria en algún momento se termina y en el caso de cuál es la temperatura máxima del día esa incertidumbre no se termina o sea está ahí no sabemos y tenemos que hacernos cargo de eso pero es verdad que hay como otra idea de incertidumbre que vive un poco en las clases y en los textos también de didáctica Re y yo algo que destacaba sobre eso era como todo lo que habíamos pensado digamos en relación al trabajo nos ayudaba a abordar todo eso que no teníamos previsto digamos y algo que no comenté pero que también capaz que está bueno traerlo es que después con el análisis digamos de lo que había pasado pensamos en que hubiese estado bueno volver sobre la conjetura en algún momento y discutir digamos en el aula que bajo ciertas condiciones era válido que es algo que no hicimos pero que hubiese estado bueno digamos después de trabajar con una conjetura y que se cuestionó y que finalmente se llevó a la conclusión que era válida que no era válida que era falsa poder volver en algún momento a pensar eso hubiese estado bueno pero bueno es algo que surge con el análisis y está bueno para próximas puestas en aula pero iba a decir lo mismo para una próxima puesta en aula uno usa todo eso totalmente abrimos el querés Matías lo leo o querés contarlo decirlo habilitándonos el micrófono puedo hacer las dos cosas no tengo problema lo que yo decía es que básicamente me parece que hacer este tipo de revisiones sobre nuestras prácticas reflexionar sobre las puestas en aula nuestras planificaciones nos permite también animarnos a poder escribir sobre este tipo de cosas y poder convertirnos no solamente en docentes sino también en investigadores de la docencia y entendernos como investigadores de nuestra propia tarea me parece que y acá lo estaba parafraseando a Fede es la verdadera regla de la diferencia que deberíamos incorporar en nuestra práctica entendernos como investigadores de nuestra propia práctica me parece que hace realmente una diferencia sustancial en nuestro trabajo era simplemente ese mi aporte Sí yo acuerdo totalmente me parece que es poder ubicarnos también y entender que también los docentes producimos conocimiento pedagógico y didáctico a partir del análisis de nuestra propia práctica o mejor dicho en nuestra propia práctica y esto es como poder sistematizar ese conocimiento que se produce y no algo que dice Terici que queda separada la academia el que investiga los que investigan y los docentes a veces quedan esos ámbitos como separados como esos ámbitos separados y lo que vos traes Matías me parece que es interesante es poder asumirnos como un lugar de productores de conocimiento y como parte de nuestra tarea también el poder sistematizar ese conocimiento y ahí acuerdo con Vale está bueno que haya ámbitos lugares que sea la misma escuela el mismo reconocimiento de la tarea docente desde ese lugar Sí Quiero decir algo de esto del Vale todo que dijo Ana porque fue un tema y fue bastante discutido en el TFI porque quizás en el momento no tanto pero cuando me puse a pensar en las respuestas válidas y todo eso claro digamos no cualquier respuesta aunque haya un montón de posibilidades no cualquier respuesta era válida y de alguna forma el contexto de los problemas o sea la situación que estaba representada ponía un poco el límite porque la temperatura máxima no iba a poder ser 500 grados porque de repente era una temperatura de un día no sé en qué ciudad o también la cuestión del intercambio como decía Fede el intercambio entre estudiantes también ponía el límite porque una alumna dijo bueno pero si a vos te dicen entre 9 y 10 también podés poner entre 0 y 24 y también pasó entre 0 y 24 medio irónica entonces bueno no pero no te sirve saber que fue entre 0 y 24 necesitas tener un intervalo más acotadito entonces ese vale todo es complejo pero tiene algunos algunos marcos digamos que permiten ahí jugar pero es un tema igual no sé no sé si quieren hacerle alguna pregunta comentar algo algo más bueno yo les quiero agradecer a Fede y a Vale por compartir sus trabajos sus producciones y también por compartir la sinceridad un poco la cocina de esos trabajos esto que decía Fede bueno nosotros no lo habíamos pensado y salió y apareció esto y está bueno esa sinceridad de compartir bueno esto no lo habíamos pensado y nos lo pusimos a pensar después porque él tenía su foco en las explicaciones y ver qué habían cuáles eran las explicaciones por eso también él muestra esa propuesta donde la docente le dice escriban para que aparezcan las explicaciones escriban pero bueno también esta cosa de Fede de decir no bueno pero esto ni lo habíamos pensado y me lo puse a pensar después y lo mismo Vale también con decir bueno yo pensé que estaba todo cocinado la verdad que cuando me dijeron que me ponga a analizar esto estaba todo cocinado y de repente encuentro más cosas así que está bueno también les quiero agradecerla eso porque nos muestra un poco tomando lo que decía Matías bueno nos metemos con lo que tenemos a veces nos sale a veces no a veces pensamos que tenemos todo y de repente no tenemos nada y bueno y surgen cosas igual ahí para analizar así que eso les quiero agradecer que hayan compartido así también la cocina de sus trabajos que está bueno y bueno y compartir eso sí Vale Borsani yo tengo una pregunta para Fede no que me quedo pensando digo en este el teorema de la diferencia que funcionaba y en Candela que se resistía o no o no se resistía simplemente ponía su conocimiento y decir bueno que no valga en el que me estás dando ahora no significa que no valga en el anterior yo en el ejemplo anterior te mostré que valía creo que era Candela ¿no? sí me quedo pensando en que dijiste algo que no terminé de cachar del todo por ahí está bueno cacharlo que es que después o sea se armó ahí un cachén que entiendo yo un despiole después después les dieron otros nuevos ejemplos en donde entiendo yo serían contraejemplos para nosotros o sea a ver si estoy entendiendo esos nuevos ejemplos ¿cómo funcionaron para Candela o el grupo de Candela en términos de la diferencia seguían sosteniendo que eran nuevos o sea porque el rol del contraejemplo también es muy muy matemático ¿no? o sea es parte de lo mismo que decías vos sí mencionaste que después dieron como varios ejemplos como tratar de derribar no solo uno sino otros en el final de la charla lo dijiste nada ¿y cómo funcionó eso? ¿qué reflexión? ¿pudieron ver algo? sí en un primer momento esto de hacer ingresar como una tirolesa que no estaba en el folleto fue vista como bueno está bien pero acá no estaba en nuestra actividad no estaba por lo tanto estaba bien entonces dice la línea del diálogo entonces estaba bien ahí se empieza a cuestionar justo en esa clase creo que después de esa discusión toca el timbre se abandona todo como que no se puede seguir y a la tercera clase vuelve a una alumna que había faltado que no estaba dice yo tengo una idea y ahí expone una teoría nueva pero que era muy similar es la primera vez ahí en esa última foto que era la teoría de Paula que se expone como esta idea de la diferencia como explícitamente en el pizarrón digamos y ahí empieza a cuestionarse lo que pasa es que esa tirolesa que se incorporó que incorporó la docente que era la de 15-19 en realidad yo no lo conté mucho pero entró en diálogo con otra idea que había surgido en el aula que era la de si yo tengo una tirolesa y lo que hago es reducir sus dimensiones a la mitad voy a obtener una tirolesa con la misma inclinación equivalente esa idea ya había surgido en el aula entonces si yo teníamos una tirolesa de 30-34 la profesora aporta una nueva tirolesa que es la de 15-19 entonces la idea que comienza a discutirse en un momento es que la de 30-34 va a ser equivalente a la de 15-17 porque estoy lo que hago es hacer la mitad de las dos dimensiones 15-17 entonces lo que se empieza a discutir es si la que tiene la misma inclinación es la de 15-17 comparándola con la de 30-34 ¿qué puedo decir de la de 15-19? y en realidad todos los argumentos empiezan a combinarse porque ahora fijando la altura entra a jugarlo del ángulo digamos se empieza como hay como un momento donde las distintas ideas empiezan como a nutrirse pero costó digamos no es algo que fue como aceptado de una con lo que vos decías el rol del contraejemplo para nosotros pero para ellos digamos que un poco lo que comentaba de esto que no es hay una racionalidad matemática que no es la nuestra digamos o no es totalmente en sintonía con la matemática así que bueno yo lo que hice en el TFI fue como mostrando momentos donde todo comienza a cuestionarse no sé no sabemos si fue realmente si quedó como cerrada la idea de que no era cierta si lo desestabilizó del todo o no sobre todo en estas primeras clases que yo analicé habría que ver como siguió todo y como lo que sí como les contaba lo que no hicimos fue como esto en el momento no lo pudimos ver digamos lo que no hicimos es volver sobre esa idea para decir bueno bajo estas condiciones es cierta bajo estas condiciones no si no fijamos estas condiciones no pero así que bueno ahí Ana puso en el chat que en el vivo uno no puede detectar todo significar cada momento y el trasfondo que puede tener las ideas que subyacen a los comentarios chicos lo supuesto claro justamente esa es la potencia del análisis a posteriori que en todos los casos ese análisis a posteriori no es para decir lo que se debería haber hecho porque está claro que en ese momento surge eso pero ese análisis a posteriori esa posibilidad de pensar el dominio de validez de una conjetura nos permite para adelante pensar cuando nos encontremos con esa conjetura o con otra pensar bueno a ver ¿tiene algún dominio de validez esta conjetura donde podamos trabajarlo? porque claro en el vivo las cosas nos pasan y nos van a seguir pasando y eso es lo bueno pero esto que también decía Fede que lo dijo nosotros habíamos analizado tanto la propuesta de enseñanza que pudimos llegar acá y mirar esto otro porque lo anterior ya estaba analizado es decir ellos hicieron un trabajo lo mismo vale de analizar posibles respuestas de los chicos y las chicas qué hacer qué intervenciones entonces sí es un análisis no para decir lo que habría que haber hecho sino para poder parar la pelota en este momento porque en el calor de la clase no lo podemos hacer y está muy bien y no pasa nada ¿no? porque siempre hay posibilidad de revisar las cosas y volver e ir y venir y esto que dice Fede de la racionalidad matemática que también se construye con estas ideas de la incertidumbre que trae Vale que a mí me parece interesante no sé Vale si vos lo pensaste porque muchas veces el trabajo sobre la incertidumbre se hace con el trabajo en probabilidades ¿no? hay como ahí es el ámbito de la matemática donde se trabaja con la incertidumbre y lo que vos traes acá es pensar el trabajo con la incertidumbre no solo en las probabilidades que me parece como interesante pero lo que como siempre se me van todas las cosas pero bueno esto que nos permite ver hacia adelante y cómo volver a revisitar las clases no para decir que lo bien o no claro sí el análisis posterior también ayuda a profundizar el conocimiento cerca del grupo sí en esto de ir construyendo esa racionalidad matemática nos permite ir viendo bueno por dónde entramos por dónde porque esto que quería decir la racionalidad matemática no se construye de una y para siempre ni hay un modo de decir bueno hay que enseñar esto que enseñar lo otro Paniza dice que es si razonar razonar cómo es el libro de Mabel Paniza que es interesante y conocer no es razonar y conocer gracias es asunto de la enseñanza trabajar la racionalidad matemática no va de suyo no es que los chicos como dice Fede ¿no? choca con otras racionalidades y es algo a construir a largo plazo a largo plazo y hasta ni siquiera tal vez esto es algo que no digo que lo diga Paniza ni siquiera en un año entonces esto que vos decís Ana claro nos ayuda a profundizar este grupo por dónde va por dónde hay que entrar qué proponer en otra instancia a partir de otros contenidos para seguir construyendo esta idea de cómo es argumentar en matemática bien no sé si tienen alguna pregunta yo lo que quiero dejarles es el link al libro que se hizo entre UNIPE y el Ministerio de Educación de la Pampa ahí está hay una el capítulo 2 en particular habla sobre el trabajo con el ingreso en entrada a funciones a través de gráficos cartesianos el capítulo 1 es un trabajo sobre geogebra el capítulo 3 un trabajo sobre función lineal que lo escribió Valeria Borsani que está acá y Mara Cedrón y el capítulo 4 sobre función cuadrática que lo escribió Juan Pablo Luna y Rodolfo Murugá se descarga así que ahí les dejo el link y bueno está más en profundidad una de las partes que hablaba Vale de su trabajo final que es cómo invitar a los chicos a producir gráficos cartesianos y poder cuestionar las convenciones que hay detrás de eso a partir de las propias producciones de los chicos y las chicas Y en relación a la secuencia de Fede habías dicho que iba a estar más adelante en la página de la UNIP Sí, es un libro que se está por publicar y va a estar esperemos que pronto son dos libros uno que es sobre cuatro ejes de los NAP uno sobre cada uno de los ejes de los NAP para el ciclo básico y el otro son cuatro capítulos uno por cada uno de los ejes de los NAP para el ciclo orientado Ah, y una cosa más también de esta secuencia también ahora que me acordé de razones trigonométricas y también de la entrada a gráficos cartesianos en los seguimos educando que fueron los cuadernillos que editó el año pasado el Ministerio de Educación que son unos cuadernillos para trabajar aquellos chicos que no tenían acceso a la conectividad están en la página Seguimos Educando hay unas reversiones de estas ideas tanto para razones trigonométricas como para la producción de gráficos cartesianos en los cuadernillos del ciclo básico en el caso de gráficos cartesianos y del ciclo orientado en el caso de razones trigonométricas no recuerdo cuáles son los números de los cuadernillos pero si entran a la página de Seguimos Educando se pueden bajar son versiones más reducidas porque eran como tocar alguna cosita para que los chicos que no tenían conectividad puedan tener algún contacto eran esos cuadernillos que acercaban los maestros y las maestras a las escuelas o a los chicos y las chicas que no podían acceder pero está disponible ahí así que también lo dejamos para que lo tengan ahí si no hay más consultas más dudas podemos ir cerrando el encuentro les agradecemos a todos y a todas por estar acá y bueno por la escucha y por el intercambio Mirna dice creo que este tipo de trabajo invita y permite la participación de todos los estudiantes aún de aquellos que no suelen participar nunca vale Fede de esas clases algo en particular con esto de la participación de los chicos si hay algo en esto de decirles bueno compartan lo que ustedes pensaron hay como un sentimiento de apertura a escuchar distintas como ideas que me parece que puede hacer que incluso los chicos y chicas que muchas veces no participan se sientan con con ganas de hacerlo porque saben que están como en un juego de todos podemos compartir libremente lo que pensamos y no hay como se le da la voz a los chicos digamos y ellos saben que no se juzga si está bien si está mal sino que entre todos se discute me parece que eso podría ser un punto como para pero quizás es más general de la secuencia digamos si no tiene que ver con la idea de cómo pensar la clase pensaba totalmente como una postura de lado el docente de ahí y creo como que ellos se lo van creyendo a medida que pasan las clases o sea cuando ven que dicen algo y se toma aunque esté bien o mal o bueno pero sirve para pensar va habilitando a que cada vez más se animen a hablar quizás al principio menos y después ahora que estamos muy a comienzo del año yo creo que eso se ve muy lindo como cuando un grupo empieza a tomar confianza y empieza a animarse a hablar pero sí creo que además en particular la incertidumbre con tantas respuestas y todas estas ideas que se jugaban aparecían hay muchas muchas participaciones yo quiero retomar algo que había dicho Lucía que habían dicho Ana que a propósito de lo que también dijeron los chicos que hay algo ahí de la escucha cuando se habilita la escucha de los chicos pero una escucha no solo porque está bien escuchar o como concesión sino como una escucha porque permite construir algo y los chicos lo lo toman y aparece esto que dice Mirna y bueno por ahí empiezan a participar algunos que no que no suelen participar porque algo está pasando acá que están todos discutiendo entonces se meten ahí también a discutir pero es algo a construir también a construir con los chicos y las chicas y sobre todo en los en los más grandes porque a veces tienen mucha más práctica de un rol pasivo que un rol activo porque lo que se les está proponiendo acá es un rol activo y a veces tenemos chicos de un cuarto o quinto año que vienen con catorce años de de pero catorce años perdón de más de diez años de una escolaridad tal vez donde tuvieron un rol más pasivo y acá esto que decía vale no hay una respuesta correcta como que no hay una respuesta correcta como que no es 9,3 o no es 9,3 como entre 9 y 10 que es eso para muchos chicos eso es muy disruptivo entonces bueno y salgo a construir también con con algunos grupos pero es interesante realmente disruptivo intenta o sea invita también a ensayar ah bueno si no hay algo exacto y puedo decir entre tal y tal es como decía vale por ahí Pedro no vive solo y alguien se levanta y abre la canilla o sea que la pregunta no se puede responder digo ensayar diferentes respuestas y que los pibes se animen a hablar digo es una forma de abrir el juego el hecho de que eso haya distintas posibilidades de respuestas bueno ensayo la mía ¿por qué no? algo que no dije y aprovecho que es que muchos de los gráficos están tomados del libro de Estrada de hacer matemática que acá hay dos autoras porque también digamos el tipo de actividades que elegimos invitaba un poco a todas estas cuestiones ¿no? y un poco fue como la inspiración después también hay una actividad que fue tomada de un seminario de la especialización y otra actividad que fue modificada a partir de un libro de Santillana pero digo está bueno también eso mirar distintos materiales y pensar a qué habilita cada uno me había olvidado decirlo bueno la sala la tenemos un rato más así que bueno qué bueno Iván gracias también Matías y gracias a todos y todas por participar y por estar acá pensando la clase muchas gracias Vale quiere decir algo pero vale desmuntéate no a Fede porque ahí está listo ahí lo logré no porque comparto estaba agradeciendo que recién ahora miré el chat agradezco algunos comentarios a los comentarios en general y voy a subir la presentación por si les sirve del powerpoint y se lo mandé a Vale a solo a Vale entonces Vale seguramente me iba a avisar ahí está ¿la está subiendo como archivo? sí bárbaro por si se la quieren bajar Vale si querés hacer lo mismo estaría bueno por ahí dale si se la quieren bajar ¿dónde la subiste igual? subílo como archivo claro ¿acá? nunca subí ah mirá igual la gracias a vos Sila también por estar igual las secuencias están ahí en el libro y esperemos que pronto UNIPE la editorial UNIPE igual aproveche el espacio del archivo que la editorial UNIPE tiene varias producciones del equipo de didáctica de la matemática de la UNIPE sobre distintas asuntos del currículum sobre la función cuadrática sobre la función polinómica exponencial hay varias producciones así que pasen chusmen bájense esos libros porque son de descarga gratuita así que eso está ahí ahí está subió Fede ahí esperen que voy a subir el pdf que quizás se sube más bueno y gracias a los egresados también como Germán Pugliese María Germán Ceoli Gabriel Requena que también son egresados de Inés egresados de la especialización y bueno Lucía también así que gracias también por estar y Manuela que está cursando hoy en día ¿dónde está Manu? ahí está Manu no la había visto y había también alguna otra profe que estaba por ahí sí estaba Yelén ahí está gracias Gabriel gracias bueno damos cerrada entonces Ignacio que estaba por ahí y